Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 5 de diciembre. Para el nuevo año 2024, la mayoría de los nicaragüenses desean salud, más trabajo, elecciones libres y democracia, de acuerdo con la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada en Nicaragua entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre de 2023. A la pregunta ¿Cuál es su mayor deseo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo?, los ciudadanos quieren principalmente salud para la familia con un 30%, seguido de más trabajo y progreso con un 19%. En su lista de deseos, los ciudadanos apuntan hacia temas políticos como nuevas elecciones libres con un 18%, paz y democracia con un 17%. Esta lista de deseos coincide con otros resultados de la encuesta que enlistan los principales problemas del país, como el desempleo con 24%, corrupción en el gobierno 22%, el costo de la vida o aumento de la pobreza 17%, la crisis política 12% y la inseguridad 7%. Conozca todos los detalles de este estudio de opinión pública en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega retiró a su embajador en Argentina, Carlos Midense, por declaraciones que ha hecho al presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, en contra de la dictadura nicaragüense. Desde que Milei era candidato presidencial, descartó mantener relaciones diplomáticas con Nicaragua, al considerar a Ortega como un comunista junto a Cuba, Venezuela y China. Según medios argentinos como Infobae, Milei no invitó al acto oficial de investidura previsto para el próximo 10 de diciembre a los mandatarios Daniel Ortega de Nicaragua, Miguel Díaz Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Ebrahim Raisi de Irán, para evitar tener que saludar y compartir fotos con gobernantes que violan sistemáticamente los derechos humanos en sus países y que apoyan a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. El reporte de Infobae agrega que el presidente electo no quiere a los dictadores, pero no va a prohibir que los diplomáticos reconocidos en el país participen de los actos oficiales el próximo 10 de diciembre. El régimen sandinista canceló la personería jurídica a otros 10 organismos sin fines de lucro este lunes, incluidos 5 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Fundación Victoria, que pertenecía a la compañía cervecera de Nicaragua y que otorgaba becas de estudio a jóvenes de escasos recursos económicos. La Fundación Victoria estaba autorizada por el Estado para ofrecer carreras de nivel técnico medio y un programa de formación integral que promovía el desarrollo de competencias técnicas y conductuales que hacen que sus egresados se incorporaran rápidamente al mundo laboral al finalizar su carrera, según su página web. Sus operaciones y un amplio programa de becas para jóvenes de escasos recursos eran financiadas por la compañía cervecera de Nicaragua. Con el cierre de estas 10 ONGs suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas desde 2018. Por segundo año consecutivo, la dictadura de Ortega y Murillo incrementará en 2024 la partida presupuestaria a las 153 municipalidades que están bajo su control. Los aumentos más notorios ocurrirán en las alcaldías que antes eran opositoras y que fueron asaltadas por el Frente Sandinista en 2022. Y las transferencias municipales de 2024 alcanzarán los 10.356 millones de Córdobas, el 69.5% más que los 6.100 millones destinados en 2023 y tres veces más que los 3.396 millones asignados en 2022 cuando no estaban bajo el control del FSLN. El aumento beneficia en gran medida a las 18 municipalidades que antes eran administradas por Ciudadanos por la Libertad, el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense. Todas estas alcaldías habían sido castigadas en 2019 cuando Ortega redujo y congeló sus transferencias municipales.